hola que tal amigos jersey les saluda y en este vídeo les voy a explicar cómo enviar dinero de binance a singly fácil y rápido lo primero es ir a la opción de p2p y vamos a seleccionar en el tipo de fiat utilizamos usd en el método de pago lógicamente seleccionamos singly en este caso vamos a vender nuestras criptomonedas para que nos las envíen a singly seleccionamos vender y como pueden ver nos aparecen distintos cajeros así que seleccionamos el que nos convenga o esté dentro de nuestro rango en este caso para este vídeo voy a utilizar este recuerden que para poder hacer este método tienen que tener sí o sí dinero en la opción de fondos una vez hayan transferido el dinero de spot a fondos ahora sí van a poder hacer este método de p2p en esta ocasión simplemente el usuario tendría que enviarme a mi correo singly asociado una vez que me llega el dinero debo liberar el dinero lógicamente tienen que corroborar que todo le llegó correctamente y una vez confirmado nos pedirá un código de autenticador colocamos el código y listo ya tu transacción está realizada con éxito si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle like activa la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos ya sabes que mi nombre es yersis hasta la próxima